El fútbol no tiene fronteras. Fuerza, familias, hinchada y pueblo chapecoense. El 28 de noviembre de 2016, los otros protagonistas en el Cerro Chapecoense fueron los bomberos, los primeros en llegar a la zona de la emergencia. Con ese cubrimiento de la caída del avión, pues llegaron múltiples promesas para los organismos de emergencia, desde maquinaria hasta implementos para mejorar su capacidad de atención. Hoy, un año después, esas promesas se quedaron en el aire. Bueno, nosotros recibimos las llamadas del aeropuerto donde nos informaban que se había perdido una aeronave. Yo en ese momento ya me encontraba en mi casa descansando y el joven que está de guardia me llama y me dice acaban de llamar desde el aeropuerto informando que se perdió una aeronave. Cuando a mí me informan que se pierde una aeronave del radar es porque se cayó. Y ya nos habían dado inicio de que era en furinción de nosotros, inmediatamente me dirijo a la estación. Donde entro y le informo al médico que estaba de guardia allí en urgencias. Le dije, Doto, prepárese porque se cayó un avión. Él no la creyó. Ese día, sin dimensionar lo ocurrido, los primeros 17 bomberos llegaron a Cerro Gordo con dos camillas y un botiquín. En lo más alto de la montaña confirmaron la gravedad de un hecho que solo al día siguiente les revelaría que se trataba de los jugadores brasileños que se enfrentarían a Atlético Nacional. Para nosotros fue impresionante de yo estar allá y recibir llamadas de ellos y decir, no, es que es el avión del Chapecoense que venía a jugar con el Nacional a la final. Para mí eso se me volvió más grande la emergencia. Yo, por Dios, y me decían, aparte si tú hay muchos sobrevivientes, lo que pasa es que están atrapados bajo los escombros. Orgulloso del trabajo de sus muchachos en la estación de bomberos, don Arquímedes guarda cada muestra de agradecimiento al trabajo que voluntariamente hicieron en una fría y triste jornada que para ellos duró más de 15 horas. Allá hubo gente que falleció por hipotermia, por los traumas, por los golpes, por el frío de la noche. Cuando la tragedia del avión de Chapecoense el mundo entero se pronunció, con los mensajes de esperanza y de dolor, llegaron otros. Llegaron promesas de ayuda para los campesinos, para la comunidad de La Ceja, para la gente de la Unión y obviamente para los organismos de emergencia. Un año después, las promesas se quedaron en el aire. Los bomberos de la Unión hoy reciben capacitación de bomberos de Brasil, quienes los preparan para posibles emergencias aéreas en esta zona del departamento. Una con el mayor tráfico aéreo por la cercanía con el aeropuerto internacional José María Córdoba. Para nosotros fue una cosa impresionante de atender una emergencia como esta y de ver la fortaleza, la tranquilidad de los muchachos para atender este siniestro. Todos guardamos el recuerdo y lo seguiremos guardando hasta el momento de que yo pertenezca a esta estación de bomberos. Seguirá colgada esa pequeña cartelera ahí con todos los recuerdos. Mientras le recuerdan al mundo que en La Unión ocurrió una de las tragedias aéreas más tristes del mundo, los bomberos y el alcalde aseguran que estamos igual de preparados que antes para atender otra posible emergencia. Dos camillas y un botiquín son lo que tienen hoy los organismos de emergencia para atender cualquier siniestro. Gracias. 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 Gracias.